Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este otro video, ya nuestro cuarto video de nuestro curso de Javier Subiri, especializándonos o concentrándonos sobre todo en el texto de El Hombre y Dios. Y digo es el cuarto video porque adivinen que estamos ya a la mitad del curso, ha pasado rapidísimo, y sin embargo, pues hemos avanzado bastante, aunque pues claro, nada de este libro gigantesco que ustedes tienen casi completo en el material que les compartí. Espero que lo que hemos estado trabajando les esté sirviendo, independientemente o en sus distintos intereses por el cual pues metieron este curso. Yo sé que a diferencia de otros cursos que yo he dado aquí en Me Dice Que Me Ama, este es quizás el más filosófico, ¿no? Me acuerdo que dimos uno sobre Martin Buber, que también es un filósofo, pero quieras o no, el libro de Martin Buber de El Eclipse de Dios era mucho más digerible en un sentido inmediato que este libro de Javier Subiri. Sí, los otros cursos que he compartido con ustedes han sido de corte como los de Lanza del Basto, por ejemplo, Teresita Alicia, y bueno, los que en el futuro estaremos compartiendo, los cuales les invitamos a que estén muy pendientes para que no se pierda ninguno de ellos. Y bueno, hemos estado trabajando con este libro de Subiri. Y hemos dedicado pues las últimas sesiones justamente a el tema de este pequeño articulito, ¿no? Que vimos la vez pasada, que era ya tal cual como una especie de resumen, ¿no? De propio libro y entramos ya a lo que sería la introducción del libro en general. Les recuerdo que es algo que he estado repitiendo mucho. Este no se trata de un libro acabado por el propio Javier, sino que es un libro que ya se publica post-mortem por su discípulo Ignacio Yacuría. Entonces, pues hay distintas versiones, aunque en general pues estaba ya bastante terminado lo suficiente como para publicar lo que había, ¿no? Entonces voy a entrar de lleno, ¿no? A lo que sería ya el texto de El Hombre y Dios. Y la primera parte justamente va a irnos a la realidad humana, ¿no? La realidad humana es para Javier Subiri fundamental porque les decía justo la sesión pasada que Subiri como que medio aprendió, creo yo, de su experiencia cuando publicó el libro sobre la esencia y que casi nadie la entendió. Todo tiempo después publicó la trilogía de la inteligencia sentiente y ya como que la entendieron mejor. Y aquí lo que hace Javier Subiri es como que va entonces dándole vueltas a lo que sería su filosofía completa. Entonces, para ello, pues como lo que a él le interesa es la dimensión teologal, ¿no? No tanto la teológica, él no está haciendo un discurso sobre Dios, sino que está abordando el problema de lo teologal. Tiene que partir, por lo tanto, de quién va a experimentar ese problema teologal que es el ser humano, ¿no? La realidad humana. Entonces, nos dice Subiri que el hombre es una realidad que esencialmente tiene que ir haciéndose. Esto ya lo habíamos dicho, lo que vamos a trabajar de aquí hasta el final del curso son algunas cosas que ya vimos en el pequeño articulito que de cierta manera resume todo el libro, pero aquí vamos a irnos un poquito más detenidamente explorando algunas dimensiones que quizás quedaron un poco cortas en el pasado. Entonces, ya habíamos dicho que el ser humano es esencialmente algo que se está haciendo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto, ¿no? Ya en su terminología más propia, el ser humano es una realidad absolutamente relativa o relativamente absoluta, como lo quieran llamar. Es absoluta en tanto que es absuelta, ¿no? Porque se experimenta a sí misma como de suyo, pero es relativa en tanto que también experimenta de suyo a las diversidades de cosas, de realidades en las que se encuentra en medio. Recuerdan que también compartimos una pequeña noción que un compañero de ustedes nos hizo llegar y que completaba perfectamente lo que aquí estamos trabajando, que es esto del prius y del plus. El ser humano experimenta el mundo como si el mundo tuviera un prius, es decir, está ahí antes de que yo lo viese, y un plus, ¿no? Está allí todavía después de que yo lo deje de ver, ¿no? Entonces, ahí o me deje de relacionar con él. Esa es la dimensión relativa de la realidad humana. Entonces, para adentrarnos a esta parte de la realidad humana, Subiri nos plantea básicamente dos preguntas claves. La primera es, ¿qué es ser hombre? Y la segunda es, ¿cómo se es hombre? ¿No? Entonces vamos a empezar por la primera, que es, ¿qué es ser hombre? Bueno, nos dice, y aquí tenemos que empezar por ahí, que el ser humano es ante todo una realidad, la realidad humana, ¿no? Ya habíamos dicho de cómo, para Javier Subiri, lo más radical, lo realmente más potente es el concepto de realidad. Por eso la de Subiri es una especie de filosofía realista, pero de un realismo muy radical, muy fuerte. No lo que se conoce como un realismo ingenuo, que meramente cree que las cosas son como aparecen, ¿no? Sino que va mucho más allá. Y entonces, como Subiri es muy estructurado, siempre nos va como planteando una, lo que va queriendo hacer él, nos dice que, para abordar que, la pregunta, ¿qué es ser hombre? Y el qué es ser hombre es la realidad humana, primero nos va a hablar de qué es la realidad y después nos va a hablar de qué es lo humano de la realidad, ¿no? O sea, va de lo más general a lo particular, asentándose un poco en su discurso. A ver, dice que la realidad es una nota que pertenece a la cosa. Y en ese sentido, esta nota, cuando experimentamos la cosa, la experimentamos como real. Eso significa, eso es lo que quiere decir que es una nota de la cosa, una cosa, una nota de lo que experimentamos. Y todo lo que experimentamos, todas las cosas que experimentamos, la experimentamos en tanto que cosas reales, ¿no? Disentiendo por realidad de algo el que estas notas pertenezcan a la cosa de suyo, es decir, que no son tan solo signos de respuesta, o sea, que no solamente es como algo que ya sea por la relación que yo tengo con la cosa, aparece el hecho de que es real, sino que la realidad le compete de suyo, no tiene un prius y un plus, esta cosa, ¿no? Esta realidad que yo estoy experimentando. Sus características o sus caracteres, por lo tanto, le pertenecen de suyo. Y por eso, al estar así aprendido el de suyo, por decirlo así, el calor, ¿no? Experimento el calor como algo que está de suyo en el fuego, por ejemplo, ¿no? Le corre, el fuego es caliente de suyo. Por lo tanto, la realidad no significa meramente la existencia, ¿no? Cuando decimos muy comúnmente, es que es real, ¿no? Y es como queremos decir que es verdadero, que realmente sí existe, ¿no? Entonces, aquí no. En Javier Subiri, cuando hablamos de la realidad, no se refiere necesariamente a la existencia, ¿no? No se delimita a eso, ¿no? Tampoco significa que sea algo, dice Javier Subiri, allende mi aprehensión, o sea, que esté como más allá de mí mismo. O sea, tampoco se trata meramente de eso. O sea, que no se trata tampoco que lo real sea, ni que existe, ni que está más allá de mí mismo. Sino que es algo mucho, es algo distinto, ¿no? Es lo que Javier Subiri llama la formalidad de realidad. Este término de formalidad va a ser muy importante en Subiri, y quizás ya salió en los videos anteriores. Entonces, es como esta, la forma es la propia estructura desde la cual esta cosa u otra cosa se me presenta, o es lo que lo hace ser esa cosa, es su forma, su formalidad. La palabra formalidad, pues, inmediatamente nos remite a la discusión aristotélica, la división entre la materia y la forma, ¿no? Para Aristóteles, la materia se manifiesta siempre desde la forma, o sea, no hay una cosa sin otra, y es la forma la que le da como esta existencia a la materia, que la materia, si no fuera forma, sería la pura materia a secas, la cual no existe, ¿no? Siempre tiene una formalidad. Y aunque Javier Subiri no se refiere meramente a esto, sí va por ahí un poquito, ¿no? Va por el hecho de que la estructura de las cosas en sí mismas es ser reales, es tener características de suyo, ¿no? Esto es la realidad para Subiri. Y entonces la existencia es parte de la realidad. O sea, una de las notas de la realidad es la existencia, pero no son sinónimos, ¿no? O sea, es como decir el fuego, ¿no? Porque aquí está utilizando el ejemplo del calor y yo, bueno, le pongo el ejemplo del fuego que es caliente, ¿no? El fuego es caliente de suyo y además de ser caliente también es existente, ¿no? O sea, existe. Así lo experimento, como algo que es caliente y es algo que existe. Y ambas son notas de su estructura de realidad. O sea, estas notas son las que hacen que, o son las que juntas, junto con otras muchas que puede tener el fuego, ¿no? Como la combustión y demás, hacen que sea una realidad. A ver, a ver. Estoy queriendo, obviamente, decir lo más elemental, ¿no? Como para poder avanzar un poquito, pero voy lento también. Voy así como dándole... Por ejemplo, aquí es donde Javier Subiri va a hablar de esta diferencia que les estaba yo como poniendo sobre, en el video anterior, que era la diferencia entre cosa sentido y cosa realidad. Esto quizás puede ser algo interesante. Dice Javier Subiri, una mesa, por poner el ejemplo de una mesa, la mesa no es mesa de suyo. O sea, la mesa no es mesa. La mesa es mesa en tanto que es aprendida por el ser humano, ¿no? En tanto que es una cosa sentido. La cosa sentido ya es un momento posterior de mi aprehensión, con H, de la realidad entre las cosas. Pero la cosa realidad es la que tiene justamente la connotación de real y eso es anterior o es más elemental que el hecho de que sea una mesa. Porque en realidad yo no... O sea, en un primer momento yo no experimento la mesa como mesa. Experimento la mesa como mesa ya cuando la meto dentro de un horizonte de sentido, porque yo sé que es una mesa, tengo como esa noción y la relaciona con otra cosa que es algo que yo le llamo silla y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que lo voy como acomodando todo, pero eso no significa que la mesa sea mesa de suyo, no es una nota propia, sino que ya es una nota que se desvela a través de mi relación con esa cosa. Pero lo que sí es de suyo, de la mesa, por ejemplo, quizás es su dureza, su existencia, su estar frente a mí. Eso es su ser realidad, ¿no? Pero esto es importante. La cosa sentido no es independiente de la cosa realidad. Esto es como también algo que les he puesto ahí. No son lo mismo, pero tampoco son indiferentes una de la otra. Se corresponden mutuamente. Por ejemplo, las cosas reales, ¿no? La cosa realidad tiene toda una multitud de notas en su haber. O sea, su estructura, su formalidad es estar constituida por toda una serie de notas. Como les digo, el fuego pues tiene estas, existencia, calor, luminosidad y la mesa tiene estas y etcétera, etcétera, ¿no? Y el conjunto de todas estas notas forman una unidad y es esa unidad la que hace que esa cosa sea esa cosa, ¿no? Es lo que le hace ser real. Digamos que el hecho de la realidad de una cosa es justamente el hecho de la unidad entre todas sus notas, ¿no? Y dentro de esas notas hay distintos tipos de notas. Hay lo que le llama a él las notas adventicias que son notas periféricas, marginales, que son notas que no son tan elementales, ¿no? Por decirles algo y estoy poniendo un ejemplo, la nota del tamaño en un fuego. Bueno, un fuego es fuego, así está en el cerillo o en un incendio forestal. Sigue siendo fuego. Entonces, la nota es una nota adventicia porque no, el tamaño varía, pero eso no hace que sea o no sea fuego. En cambio, imagínense algo que no tenga nada que ver con el fuego, como por ejemplo que el fuego, pues yo qué sé, ¿no? Tampoco soy químico y no me sé todas las minucidades, pero que el fuego sea húmedo, por ejemplo. Bueno, el fuego no puede ser húmedo, ¿no? Puede ser frío porque el frío también quema, ¿no? Y es cuando le metes, por ejemplo, esa partecita azul de un fuego, puedes ahí poner perfectamente un palo o inclusive meter tu dedo si fuera muy grande y no te pasa nada, ¿no? Pero, digamos, el fuego lo que sí no hace es humedecer, ¿no? Eso sí no hace, no humedece. Entonces, esa es una nota constitutiva, el tema del calor, por ejemplo, ¿no? Estas son notas, eso, constitutivas o constitucionales. Y estas notas constitutivas junto con algunas adventicias que forman esta unidad de la cosa, eso es a lo que Javier Subire le llama sustantividad. esto es, como yo les decía en otros videos, Subire plantea una cantidad gigantesca de términos y bueno, entonces no se trata que nos aprendamos eso, pero es como, bueno, esto es lo que les voy a ir planteando más o menos para que se den una idea, ¿no? Entonces, cada cosa en tanto que es una unidad entre sus notas y eso es su realidad, es a lo que Javier Subire le llama una sustantividad o también un sistema sustantivo, ¿no? Es decir que que se sostiene a sí mismo, ¿no? Que tiene como esta particularidad de formar un, pues sí, o sea, me falta la terminología porque estoy repitiendo, ¿no? Una cosa en sí misma, eso es, ¿no? la sustantividad, sustantividad y entonces cuando tomamos todo el sistema este, todo el sistema sustantivo por entero, es a lo que Javier Subire le va a llamar la forma de realidad, ¿no? Es lo que ya esta completud de la cosa constituida por todo este sistema de notas que le son propias, que le son de suyo, son lo que que Javier Subire va a entender como esta forma de realidad, es la realidad de la cosa, ¿no? Y por lo tanto la vida, y esto es importante, la vida para Javier Subire va a ser una forma de realidad y no meramente un elemento o una fuerza, dice, ¿no? Sino que va a ser una forma de realidad. y nos, bueno, aquí nos va a decir que todo lo real tiene dos momentos, el momento de talidad, que es el momento de tener tales o cuáles notas, ¿no? Ese es el momento de la talidad, de tener esas notas y no otras, ¿no? Que esas notas le pertenezcan de suyo. Y un segundo momento, dice Javier Subire, es el momento de tener forma y modo de realidad, que es a eso lo que él le llamaría un momento trascendental. pero 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 esto es un dice trascendental en el sentido físico. Entonces, así como tratando de simplificar esto, lo que nos estás diciendo Subiri es que todo lo real tiene entonces decíamos dos momentos, el momento de talidad, es decir, esas notas le constituyen por sí mismas, son de suyo a la cosa de realidad en cuestión y el momento de trascendencia que es donde dice Javier Subiri un momento físico. Entonces, aquí hay que interpretarlo como que es una realidad que está allí, ¿no? O sea, físicamente, materialmente está allí. Eso es como ese momento de la realidad porque Javier Subiri siempre nos quiere hablar de o sea, Javier Subiri está haciendo una filosofía en sus términos de corte intramundana, o sea, él quiere dar cuenta del mundo también, o sea, para Javier Subiri es muy importante todo el aspecto físico-químico, a él le encantaba estudiar también las ciencias y las neurociencias, se metió muy fuerte hasta donde había en su época, por supuesto, pero entonces no estamos ante una filosofía desencarnada, a eso voy, ¿no? sino totalmente una filosofía encarnada que trata de explicar las cosas reales, o sea, esta computadora, este libro, etcétera, no esencias en el aire, ¿no? Ahora, esto es importante, en ese sentido, las cosas reales en tanto tienen su momento de talidad, ¿no? Que estas cosas son, estas notas son suyas, pero también este momento de su trascendencia, ¿no? Su realidad física, hacen que al igual que el ser humano, toda realidad esté abierta en general, es lo que le llama Subiri apertura de lo real, lo real está abierto, no es un sistema cerrado, ¿no? Aunque cada cosa tiene sus notas que son suyas, ¿no? Que es la talidad, no es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto. Dice Javier Subir, literalmente, es un momento físicamente abierto en sí mismo, ¿no? Por eso, la trascendentalidad no es solo un concepto, sino que es comunidad, o en otras palabras, es el momento físico de la comunicación entre las cosas, o sea, las cosas crean una especie de comunidad de cosas, están interconectadas, por decirlo así, no es el término que utiliza Javier Subiri, otra palabra sería, por ejemplo, la interdependencia, ¿no? Que es un término más filosófico, por ejemplo, del budismo, pero lo que nos busca hacer Javier Subiri es que todas las cosas, todas las realidades, o mejor, todas las cosas, en tanto que son reales, están abiertas, tienen un momento de apertura de lo real hacia la diversidad del conjunto de realidades, forman una especie de comunidad en comunicación entre ellas. Esto, otro modo de decirlo es que, entonces, la realidad o la realidad es respectiva, tiene un momento de respectividad, eso ya lo habíamos hablado cuando hablábamos particularmente de la realidad humana, ¿no? La realidad humana decíamos es respectiva, pero también todas las realidades son respectivas, es decir, es respecto una de la otra, ¿no? Están en esta especie de interconexión o interrelacionalidad, no se, no son, o sea, el hecho de que sean, de que haya talidad y realidad física de las cosas, no significa que sean átomos que nunca se conecten o que sean en términos, por ejemplo, en filosofía hablábamos mucho de las mónadas de Leibniz, o sea, Leibniz hablaba de la mónada que aquí no nos vamos a meter, es desviarnos muchísimo, pero hablaba de una casa sin puertas ni ventanas, o sea, algo que está totalmente ajeno a todo lo exterior. Javier Subiri no plantea el hecho de que haya momentos de talidad y de realidad física, de trascendentalidad, eso no significa que haya como un monismo o que haya un total un solipsismo de las cosas o de las realidades, sino que justamente forman una comunidad en respectividad entre ellas. Sin embargo, no se trata de la mera relación nos dice Javier Subiri y esto es muy importante, no se trata meramente de una relación, dice, porque la relación presupone relatos, ¿a qué se refiere? Bueno, es que que haya relación, o sea, hablar solamente de relación, aunque yo no estaría 100% de acuerdo, pero es una cuestión de lenguaje, o sea, cuando hablamos de relación, por ejemplo, una relación interpersonal, parecería que primero son las dos personas independientes y después hay una relación, o por ejemplo, yo con mi computadora o yo con este libro, que primero es el libro totalmente ajeno e independiente a mí y después tengo una relación con el libro. No, para Javier Subiri la respectividad, que no es relación, es un momento de la constitución misma de cada relato, o sea, no es que haya un relato después de la constitución de las cosas, sino que la respectividad es ya parte fundamental de la construcción de cada realidad, o sea, no es algo posterior, sino que está desde el inicio. Dice, la respectividad remite cada cosa real a otra cosa, tiene por tanto una dimensión remitente, pero para poder remitir lo real a otras realidades, cada cosa real empieza por ser constitutivamente abierta, ¿no? Es este juego entre que las cosas son de suyo, pero están constitutivamente abiertas y por lo tanto parte de su constitución, parte de su realidad es estar en respectividad con otras cosas, no porque sea algo posterior, sino que ya desde el inicio de su ser, de su ser realidad, son respectividad. Dice, la respectividad radical en cuestión es la respectividad no a otras cosas reales, sino a otra realidad, cualquiera cualquiera que ella sea, aunque no existiera en tanto que real. La realidad en cuanto tal es respectiva y entonces a esta respectividad no la llamaré ya cosmos, la llamaré mundo. Solo puede haber un mundo, para mí el mundo es la unidad respectiva de todas las realidades en tanto que realidades, ¿no? Fue un, les leí mucho, pero justamente aquí ya estamos ante otro concepto importante para Javier Subiri que es el concepto de mundo. La respectividad radical, dice Javier Subiri, no es la que están entre las cosas, ¿no? Las cosas individuales, esta mesa con esta silla, con yo que me siento y el libro que pongo arriba, no. La respectividad es entre la realidad, la propia realidad, que en su conjunto forma una unidad que Javier Subiri le va a llamar mundo. El mundo, dice Javier Subiri, como la unidad respectiva de todas las realidades en tanto que realidades, ¿no? Todas las realidades en su conjunto forman el mundo como una unidad en una diversidad gigantesca que le compete. Por lo tanto, justamente por el hecho de la respectividad, todas las cosas reales entonces están presentes en el mundo. Están en el mundo, ahí. No están más allá del mundo, ni el mundo es algo distinto a ellas, sino que justo por su estructura de respectividad, de estar abiertas hacia todas las realidades, cada respectividad, cada realidad está en el mundo. Y a esto es lo que Javier Zubiri le llama la actualidad, o también la actuidad, el hecho de ser actualizada, que está en el acto. Aquí de nuevo, en el fondo hay un debate, una discusión con Aristóteles en la diferencia que él hace entre la potencia y el acto. Repito, no nos vamos a meter aquí, que son ya cosas muy especialistas, pero aquí lo que sí nos interesa es que entonces todas las realidades en tanto que están en el mundo, hablamos de que son realidades en actuidad, en el acto, en el presente. Todo lo real, meramente por ser real, es intrínseca y formalmente respectivo, es decir, está presente, es actual en el mundo. Es justo lo que les acabamos de decir. Y aquí viene una reflexión que para mí es fundamental y que se me hace de lo más interesante, que es el hecho de que Javier Subiri distingue la realidad del ser, dice que no es lo mismo ser que realidad. Y esto es muy importante porque justamente si lo dice un discípulo de Martin Heidegger, esto es digamos de sus de las cosas que van a separar a Javier Subiri de Heidegger, porque Heidegger, como ya lo dije en su momento, justamente lo que él va a buscar es volver a poner la pregunta por el ser como en el centro del quehacer filosófico, porque dice que supuestamente la filosofía se encarga de pensar el ser, pero en realidad nunca lo ha pensado bien porque siempre se olvida de la diferencia ontológica entre el ser y el ente y acaba pensando el ente y no el ser, bueno, nos dice Javier Subiri, hay algo todavía más radical que el ser y es la realidad, porque el ser siempre es de la realidad y por tanto la presupone, ¿no? Repito, siempre que hablamos del ser siempre hablamos de la realidad y por lo tanto la realidad presupone el ser, ¿no? o perdón, viceversa, el ser ya presupone la realidad, ¿no? si estamos hablando de que algo sea es porque ese algo es real con anterioridad, ¿no? Entonces va por ahí como su, y repetimos, ¿no? Vamos otra vez más hacia atrás, realidad no significa existencia, ¿no? O sea, si yo les digo, bueno, es que la realidad de el elefante rosa que está en mi mente, ¿no? es que no es real, bueno, es que no es, que sea realidad no significa que exista o no exista, ¿no? Va más allá, es en el acto, son todas estas notas, ¿no? Puede ser que justamente este elefante rosa que yo tengo en mi mente, pues no tiene la nota de realidad, digo, de existencia, no tiene la nota de existencia, pero, pero tiene otras notas, dice, lo primero de las cosas no es ser entes, sino ser realidades, eso es lo más primigenio de las cosas, la actualidad de lo real en tanto que real en el mundo es el ser, ser es estar presente en el mundo en cuanto a estar, ¿no? Entonces ya aquí sí nos dice que ser sí va a ser muy fundamental porque ser es el hecho de que las cosas estén en el mundo, ¿no? Cuando una cosa está en el mundo, una realidad está en el mundo, forma parte del mundo, que es lo que decíamos de la respectividad y demás, es que es, ¿no? Es, pero antes de que sea, fue real, ¿no? Ese es el asunto. A ver, luego sigue lanzando más conceptos y más conceptos que les digo puede ser muy interesante, pero bueno, eso es básicamente lo que nos va a estar diciendo, ¿no? De la parte de lo real y ahorita más bien me gustaría que pudiéramos adentrarnos en la segunda parte que es la realidad humana. Bueno, ya vimos más o menos qué es esto de la realidad, que la realidad es justamente el vocablo más significativo para Subiri porque representa lo más elemental, lo más primigenio, al mismo tiempo es algo que pone sobre la mesa no solamente la existencia sino el entramado de notas que construyen la unidad, el sistema de unidad de una nota, digo, de una cosa que es como de suyo, ¿no? Que tiene este momento de talidad y de trascendencia y justamente por este momento de trascendencia es que está en respectividad y a eso Javier Subiri le llama esto la condición de la respectividad pero que al mismo tiempo eso nos lleva al concepto de mundo que es que todas las realidades en tanto que son respectivas forman esto que es el mundo, ¿no? Y toda la cosa real es en el mundo y en tanto que es en el mundo es, es, ¿no? O sea, eso es el ser. Entonces, por allí va la filosofía de la realidad de Javier Subiri y entonces como ya vimos qué es eso de la realidad entonces pues vamos a ver qué es eso de la realidad humana y como vimos entonces toda realidad es un sistema de notas constitutivas entonces la pregunta sería pues ¿cuáles son estas notas constitutivas del ser humano? ¿no? De esa realidad particularmente. dice que el hombre el ser humano es un sistema de notas que podemos reunir en tres grupos ¿no? El primer grupo por ejemplo pues es la vida ¿no? Eso sería como lo más elemental pero la vida hay distintos niveles de vida ¿no? Aquí también pues está en mucho con el diálogo de con Aristóteles ¿no? Aristóteles pues a él le debemos muchas de las divisiones de la biología que habla por ejemplo de vida vegetal de vida animal ¿no? Ahora pues podríamos agregar la vida unicelular y cuestiones por el estilo aquí lo que lo que lo que nos va a decir en este primer momento ¿no? Es que esta nota de la vida la va a entender Javier Subiri como el hecho de en el ser humano de autoposeerse ¿no? O sea la vida para Javier Subiri es un modo de autoposeerse ¿no? Me autoposeo en tanto que estoy vivo me autoposeo pero el ser humano no solamente es un viviente sino que es un animal viviente ¿no? Y en tanto que es un animal viviente pues tiene un sentir ¿no? Como los otros animales que también tienen sensaciones ¿no? Que en otras que esto es lo esencial de un animal que tiene impresiones cosa que no tiene es una es la nota que distingue la vida vegetal por ejemplo de la vida animal según Javier Subiri la vida animal es formalmente ¿no? Acuérdense esa noción ¿no? De la formalidad que es como está constituida la estructura de una realidad en su unidad de notas pues el el animal esencialmente tiene impresiones ¿no? Y toda impresión tiene dos momentos el momento de la afección y el momento que dice de remisión formal a algo otro ¿no? Es decir yo me el todo animal es afectado y en esa afección eso que me afecta me remite a una alteridad ¿no? Me remite a algo que me afecta vuelvo al fuego por ejemplo ¿no? Pongo la mano en el fuego me quema ¿no? Afección ¿no? Tengo esa sensación pero inmediatamente eso me remite a eso que quema ¿no? No es como una cosa así que mi que mi mano de pronto se empezó a llenar de ampollas ¿no? Sino que me doy cuenta que eso que no soy yo que estaba parte de mí me quemó ¿no? Entonces por el primer momento es cuando decimos o sea tenemos esta impresión de un contenido por ejemplo un color ¿no? un peso el sonido pero ya en el segundo momento es el momento de la alteridad es lo que les decía ¿no? que es justamente que cuando yo me soy afectado ¿no? o sea afectado es de afección ¿no? de los afectos o sea que me pasa algo en el cuerpo ¿no? un estímulo pues otro modo de decirlo pero Javier Subire prefiere el término afección entonces cuando sufro una afección físicamente les digo o sea piso un clavo tomo agua escucho un sonido todo eso son afecciones ¿no? sensaciones que yo siento en un primer momento y que en segundo momento eso me remite a una alteridad ¿no? a una otra cosa bueno eso es como lo más elemental de este segundo punto y como tercer punto que ya sería ahora sí lo netamente humano es la inteligencia ¿no? la inteligencia o sea ya hablamos de la vida como autoposición después de las afecciones o sea la impresión el sentir y ahora en un tercer punto está la inteligencia como este tercer rasgo de la realidad humana de las notas que lo hacen ser ser humano al ser humano ¿no? y entonces la inteligencia la pregunta es entonces ¿qué es inteligir? para Javier Subiri inteligir significa aprender las cosas como reales es decir que esas son de suyo consiste en aprender que sus caracteres pertenecen en su en su propio en propio a la cosa misma son caracteres que la cosa tiene de suyo ¿no? eso es para para Javier Subiri eso es inteligir ¿no? que es distinto a razonar o sea inteligir para Subiri no tiene que ver con voy a hacer mi teoría sobre la física cuántica ¿no? eso no es inteligir para saber Subiri inteligir es captar las cosas de suyo con esa alteridad captar las realidades todo lo que el ser humano intelige lo intelige como algo de suyo esta es la esencia formal de la intelección o sea en esto consiste la intelección el ser de suyo es el modo de estar presentes las cosas al hombre cuando se enfrenta con ellas en la intelección ¿no? o sea nosotros vamos en el mundo estamos en el mundo pero nos enfrentamos a las cosas que inteligimos como reales es decir como de suyo esto no es la facultad del ser o sea esto no es que estoy yo reflexionando o debatiendo sobre la existencia o no existencia sobre el ser o el no ser de las cosas porque ya dijimos el ser es ulterior a la realidad si decimos que algo es real ello se debe a la estructura de nuestras lenguas pero no hay ser real sino realidad en ser realidad actual en el mundo ¿no? o sea cuando decimos que algo es real dice Javier Subir y eso es un mero formalismo lingüístico en realidad lo que deberíamos de decir es realidad en ser ¿no? porque la realidad es más importante es primigenia entonces volvemos al ejemplo del calor ¿no? el ser humano cuando siente lo otro que es en ese ámbito es exactamente igual que el animal o sea un perrito también se puede quemar y sale corriendo ¿no? y entonces siente y ya no se quiere acercar al fuego o sea ubica esa exterioridad ¿no? sin embargo lo que capta el ser humano no solamente capta que el calor calienta sino que el calor es caliente ¿no? y aquí hay una diferencia muy fuerte porque el calor calienta eso también lo capta el perrito pero no llega a captar no llega a inteligir que esa cosa es caliente ¿no? o sea no capta ese nivel de realidad que eso es justamente lo propiamente humano llegar a ese nivel por eso Javier Subiri nos va a definir al ser humano como animal de realidades y no como animal racional como lo decía Aristóteles sino como animal de realidades es decir nosotros captamos el de suyo de ese calor ese calor es de suyo caliente el perro no o sea el perro nada más así ya no se acerca porque se quemó pero él no capta que eso es una realidad nosotros sí captamos que eso es de suyo y entonces comprendemos que es propio de ese fuego quemarnos dice la alteridad en el animal es formalidad de estimulidad ¿no? o sea eso ya sería el animal se queda en el puro estímulo mientras tanto en el ser humano este estímulo en realidad es una formalidad de realidad nosotros captamos como una realidad ¿no? repito inclusive voy a poner otro ejemplo un perrito y esto está más o menos demostrado digo tampoco yo es que no es mi tema que me haya metido a indagar profundamente ¿no? pero dicen que cuando por ejemplo tú estás en la calle y un perrito así como que te gruñe tú le agarras una piedra se la avientas le das y el perro no distingue entre piedra y tú o sea ya no se te va a acercar ni nada y cada vez que me hagas la seña de que le vas a aventar algo pero él no él no experimenta la distinción entre piedra y tú porque para él su estímulo es directo o sea él te ve o sea él siente el estímulo ¿no? pero no distingue la piedra de suyo no solamente como algo distinto sino justamente no capta esta realidad formal de la piedra ¿no? como algo distinto al ser humano que se la aventó nosotros sí ¿no? por ahí va por ahí va un poquito esta diferenciación entre el estímulo y la formalidad de realidad en ese sentido según Javier Subiri el ser humano siente la realidad como una impresión es lo que le llama la impresión de realidad ¿no? el ser humano es capaz de sentir la realidad y esto es lo propiamente humano quisiera a ver quizás sí con esto entonces la impresión de realidad pareciera que son dos actos pero en realidad que son dos son dos actos pero en realidad es un solo acto en dos momentos ¿no? ¿a qué me refiero? o sea que porque estuvimos hablando del momento de la sensación y del momento del inteligir pero en realidad son dos momentos del mismo acto y por eso Javier Subiri y aquí es el meollo de su filosofía o sea esto es verdaderamente el centro él nos va a hablar de una inteligencia sentiente a diferencia de casi la mayoría o toda la tradición de la filosofía occidental que separa la inteligencia de las sensaciones entonces por decirles algo en el mundo antiguo pensaba que por ejemplo la filosofía de Aristóteles la verdad era la adecuación entre el pensamiento y la cosa era como que la cosa o sea las sensaciones la vida te daba una un estímulo que tú después o sea como que tu mente después lo recibía o sea como si fueran órganos diferentes ¿no? a través de la vista o del olfato y después tu mente las trabajaba ¿no? y después de trabajarlas de procesarlas tú ya entrabas a una reflexión a una inteligencia para Javier Subiri no es así se da instantáneamente y es parte de lo que es el ser humano esta es la nota del ser humano es justamente eso es su capacidad de en el momento en que siente siente inteligentemente por eso inteligencia se entiende siente con la inteligencia no solamente con sus sentidos y siente las cosas como reales ¿no? y esto es lo propiamente humano ¿no? y esto significa no significa que entonces el de suyo de la realidad sea como una como que sea una independencia objetiva ¿no? lo que se llama la objetividad que es que no le metes de tu subjetividad no esto va más allá de la división sujeto-objeto aquí nos está planteando Javier Subiri el de suyo como esta nota propiamente que capta el ser humano ¿no? y esto es como muy muy importante entonces no es una independencia objetiva sino una independencia real y tampoco es una realidad objetiva pero tampoco es mera existencia ya lo decíamos ¿no? nada real es inexistente pero no es real porque es existente sino porque esa existencia le compete de suyo ¿no? es decir es cierto que nada real es inexistente pero no es no es real porque exista sino porque esa existencia es una nota de esa realidad ¿no? por ejemplo si lo aprendido tuviera existencia y no la tuviera de suyo no sería realidad si no sería espectro y esto es muy interesante ¿no? es lo que yo les decía del ejemplo del elefante rosa ¿no? eso no es una realidad porque no tiene existencia de suyo existe o sea el elefante rosa existe pero no de suyo existe en mi mente o sea es una especie de desdoblamiento es una creación mía eso es una ficción ¿no? el que no tenga él de suyo porque la realidad está constituida por el momento de suyo la realidad es formalidad de alteridad es este de suyo no es va repitiendo no es ni ni independencia objetiva ni tampoco es existencia realidad no es sino puro de suyo y luego aquí nos dice inteligir no es representar sino simplemente tener presente lo aprendido como un de suyo ¿no? entonces inteligir no es representar o sea no es empezar a hacer elucubraciones eso ya son momentos posteriores sino justamente el tener presente el de suyo es el mero estar presente del de suyo es decir es mera actualización de lo real como real en la inteligencia sentiente bueno hasta aquí lo voy a dejar para aquí llegué ya al punto 4 y ya no quiero avanzar más para no cortarlo y que sea como más digerible ¿no? hemos estado ya abordando muchísimas cosas aquí lo importante es que ustedes vayan como asentando y viendo cómo les va sintiendo sintiendo esto pero bueno entonces la invitación es que se queden con estas dos partes primero para entrarle a la realidad divina ¿no? a lo que es Dios vamos a entrarle primero a la realidad humana ¿no? para la cual Dios es pero para entrarle a la realidad humana hay que entender qué es eso de realidad y ya nos dijo Subiri ¿no? que la realidad es esta es este de suyo que es una que es esta estructura de las cosas en tanto que son reales es realmente lo que son lo que los hace ser la respectividad y todo lo que vimos ahora ¿no? y ya por lo tanto nos decantamos a entender entonces qué es ese tipo de realidad que le llamamos realidad humana bueno tiene como todas las realidades entonces una estructura formal de notas constitutivas de las cuales el estar vivo que es poseerse el sentir pero también el inteligir y es un inteligir que es inteligencia sentiente que constituye o que significa que para el ser humano inteligir es hacerse presente las realidades como de suyo que no es mera objetividad ni es mera existencia sino justamente su nota primordial el hecho de ser reales bueno con esto termino con esto cierro este cuarto esta cuarta sesión nos vemos la siguiente semana en la quinta y pues vayan preparando sus dudas sus comentarios para ir dialogando también las esperamos en el chat muchísimas gracias les mando un saludo y cuídense nos vemos en la quinta nos vemos